Yeah Motherfucking band versus 999 La Monster Gang Ecuador en la casa Yeah Uh-huh Check Las agujas de reloj compensaran el sacrificio No caí ni estando en el precipicio Me sentí idioso en el infierno de un orificio Me sentí el diablo dentro del cielo de mi vicio Donde todos vieron libertad yo solo vi una prisión Donde todos vieron la meta solo vi un inicio Piensan que estás loco porque crees en ti mismo No saben que la voluntad de eclipsará el solsticio Ya agarro el lapicero, las musas están en cielo Aparece fuego en el cielo y los astros caen al suelo El alba se hace hielo, el sol se convierte en duelo Los ojos de las bestias te observan con recelo Abro mi tercer ojo y atravieso los umbrales Aún permanezco en tierra aunque abran los portales Desde niños decían que no somos normales Porque nosotros si sabíamos captar señales Frecuencias universales Viviendo en calabozos donde libremente sales O encerrado para que sanes Aunque sabes que no son ni hospitales Dicen que mejor cambies pa' que luego no te encanen Sé que merezco que me construyan una fucking pirámide Pero nada se valora en esta vida Puse el anime Sinere a mi paso cada sendero que caminé Cada pétalo que acaricié tan solo marchité El mal me abrazó como un niño a su padre Hice el amor con la muerte y no supe cuidarme Hice rencor con la suerte y hasta empezó a odiarme Después de tanto insistir al fin hicimos las bases Sabemos de bases porque no tuvimos bases Sabemos de bases porque no entrábamos ni a clases Pero mi estilo mira si se hace Damos de gran beats con esto se nace Decían que esto de rap era demasiado patético Que no se logra nada solo con buen léxico Que la lucha es muy cara y muy pobre el éxito Y mañana estoy volando un avión a Ciudad de México Decían que esto de rap era demasiado patético Que no se logra nada solo con buen léxico Que la lucha es muy cara y muy pobre el éxito Van versus Ecuador, representing Mexico Uh, yeah El ring de respeto loco Van versus 999 The monster camp bitch Ecuador is in the house nigga True Into que la champ Car Quint El ring de respeto en el El ring de respeto en el El ring de respeto en la